Muy buenas amigos, bienvenidos a The Crew 2 Y esta vez os traigo un nuevo vídeo, como veis en el título Vamos a customizar el McLaren P1 de 2013 Y bueno, estamos aquí otra vez Y lo que os comenté en la anterior carrera Le gané a un tío Y bueno, tenemos que conseguir Este coche O sea que, le damos a la X Creo que es gratis, eh Vamos a verlo por dentro Creo que sí, vale, claro Vamos a dar una vuelta aquí, como hacemos siempre Sí, qué bien, Iván Vamos, vamos Vale, es que suena Vale, vamos a ir a casa ahora Para customizarlo en casa Bueno, como veis hay un buen trozo Hasta la casa, eh Vamos a entrar, lo vamos a customizar Y lo vamos a poner a rendimiento y todo bien A ver A ver Cómo va el cochecito este Que la verdad es que va tremendo Yo creo que va tremendo, nunca lo he probado Pero vamos, tiene que ir Y bueno, aquí tenemos El Ford F-150 Raptor Como podéis ver, la verdad es que está bastante, bastante guapo Y vamos A ver A ver dónde está Vale, ahí está el P1 903 caballos Y de velocidad máxima 350 Lo vamos a customizar A ver qué se le puede hacer Capó 4 A ver Lo dejamos Como está Para el choque delantero Para el amarillo todo Y así es más ancho, ¿no? Venga, vamos a poner más ancho Llantas Las que tiene Moradoza las que tiene Espejos laterales Las que tiene Y lo ensanchamos más todavía Alerón Nada, cómo está Y esto Y esto, pues Como está también Color del interior Así, tipo piel Ya se Ya estaría Rendimiento A ver Cómo se le puede poner a este coche Vale En Hypercar Creo que le quite todo Ah, no, mira Hombre Bueno, yo pensé que no tenía nada Pero por lo visto Aquí tiene Bueno, lo hemos subido a 963 Y de velocidad máxima A 396 Lo vamos a probar ahora La verdad es que tiene una pintaza Que flipa este coche Mantenemos para conducir Y al mismo recorrido Que hacemos siempre No me veis, no me veis No me veis Uff ¿Bueno? ¿Se le levanta ya? O... Oh 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 ¡Suscríbete! 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 Casi le doy y sabe que le doy. Son a la salida. La verdad es que no es de lo rápido. Cogí a 396. Tiene 7 luchas, como voy a comprobar. Bueno, la séptima como que se queda un poquito. 386, sin litro. 87. 409. Bueno, la fecha bastante llena. Y ya, aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado. Si es así, dejen su like y si no estáis suscritos, suscribiros. Un saludo. ¡Suscríbete!